mis queridos hermanos alrededor del mundo desde el canal de dios en youtube creciendo en la fe les saludamos nuevamente con la alegría de saber que jesucristo nos está invitando a acercarnos con la alegría de saber que jesucristo el salvador de la vida nos ha invitado especialmente a nosotros los que desde que nacemos ya venimos manchados por el pecado y hoy tenemos que preguntarnos especialmente los que nos llamamos católicos que significaría como católico agradar a dios muchas veces auto evaluarnos no es tan fácil parece que nos gusta usar la lengua más hablando de otros que de nosotros mismos pero en este caso ni siquiera la lengua vamos a utilizar vamos a reflexionar solamente porque escuchemos escuchemos al menos el mensaje que dios trae en esta noche o en este día o a esta hora para ti vamos a preguntarnos cómo agradar a dios y quiero comenzar invitándoles a que se pregunten como católicos cuántas veces nosotros nos ocupamos de leer la palabra para leyendo la palabra saber cómo agradar a dios porque cuando leemos la palabra cuando leemos específicamente el evangelio por si queremos ver lo que hizo cristo y a lo que nos invita cristo de parte de dios que los profetas vinieron anunciando quizás leyéndola pudiéramos ir comprendiendo de qué manera quiere dios que vivamos tú y yo nuestra vida claro acuérdense que tenemos un gran enemigo que es justamente el pecado en ese deseo de que por no agradar a dios podamos perder un día la salvación y si ciertamente nuestro señor jesús murió por nosotros es porque nos vino a decir las puertas están abiertas para entrar a la casa de mi padre claro que sí y nos ama y nos quiere allá y dios es amor pero cuando no hacemos la voluntad somos nosotros los que desobedecemos la ley de dios no es que dios es malo y cuando desobedecemos la ley de dios tenemos que enfrentar al juicio de dios y alegremos y gocemos en que la misericordia de dios es más grande que todas nuestras miserias la misericordia de dios es más grande que todo el pecado de toda la humanidad pero que bueno que podamos intentar conocer a dios y vamos a conocer al padre a través del hijo porque así lo dijo el señor jesús quien conoce al hijo ya ha visto al padre y entonces motivándonos a escuchar a leer hay muchos videos que nos ayudan muchas palabras meditadas aquí en el canal de dios en youtube que pueden ir revisando porque entonces allí tenemos que entrar en los ejemplos para que nosotros como carne podamos ir comprendiendo como agradar a dios nuestro señor jesús en parábolas claramente dijo aquellos pueblos en los que él caminaba y obviamente que diciéndolo a ellos porque sabemos que la salvación ha sido ofrecida para todos y para todas las generaciones quiere decir entonces que también nosotros podemos un día ser ciudadanos del reino de los cielos alcanzar la entrada al reino divino al reino prometido como agradando a dios nuestro señor jesús les dijo no mires la astilla en el ojo de tu vecino mira el gran árbol que tienes el gran árbol que tienes tú el gran tronco que tienes tú en el ojo y es allí donde entonces nos cuesta a nosotros mismos ser sinceros con nosotros porque mientras no somos sinceros no podemos curar una enfermedad no podemos curar un vicio no podemos curar una adicción no podemos curar una mala manera de actuar o de pensar que podemos rectificar y tuviésemos la humildad de comprender que verdaderamente hay una vida nueva y que para ganar esa vida nueva debemos intentar luchar contra esa tentación y procurar agradar a Dios entonces como yo agrado a Dios no hablando del vecino no hablando del hermano no hablando de tu esposo ni de tu amiga ni de tu pareja no hablando por detrás de las personas no permitiendo a otros que vengan a hablar mal de tus hermanos de tus amigos nuestro Señor Jesucristo claramente dijo lo que con uno de los míos tú haces conmigo lo estás haciendo que no se nos olvide queremos agradar a Dios vamos a sanar los malos hábitos vamos a comenzar en este primer video porque lo vamos a seguir haciendo en series como agradar a Dios en este caso específico de hoy vamos a comprometernos con el Señor a modelar nuestra lengua si estamos aburridos si estamos habituados a hablar mal de los otros y especialmente cuando se reúnen en familia y destruyen y deshacen a los mismos sobrinos hasta la misma gente con la que conviven a los compañeros del trabajo pero y que de nosotros como vamos a mejorar nosotros si no somos capaces de auto evaluarnos de autocorregirnos se nos pasan los años no fuimos ni siquiera capaces de darnos cuenta de ese gran error Dios permita que un día nos de la oportunidad de rectificar y arrepentirnos pero solamente cuando tenemos la humildad para escuchar de las cosas de Jesús y sobre todo la disposición la seriedad y el respeto a Dios para ponerlas en práctica para creer que verdaderamente como dice la palabra también el Señor Jesucristo dijo tendréis que rendir cuenta por cada palabra innecesaria que salga de tu boca y la palabra de Dios es así tan clara tan clara aquí no hay nada escondido el Señor no negó nada el Señor dijo que no sería fácil el Señor dijo que era un camino estrecho y difícil pero que había una puerta que nos abrió papá Dios que había estado cerrada hasta que llegó nuestro Señor Jesús a ofrecernos y a prometernos una vida nueva ya no de carne en espíritu una vida que no tiene comparación con esta porque si aquí nos sentimos bien allá es la grandeza de la no encuentro que palabra decirles es el más grande sentimiento de amor que vamos a poder sentir es vivir la presencia de Dios y ahí estamos invitados pero vamos a conocer a Dios y vamos a seguir hablando porque esto da para mucho como agradar a Dios vamos hoy como dijimos a controlar nuestra lengua y vamos a procurar acercarnos a Dios y vamos a tomarnos estos segundos mientras ustedes escuchan para que le pidan a Dios la fortaleza para tener la voluntad de comprender que si tenemos que mejorar que si tenemos que corregir que no somos perfectos vamos a apartar un poquito esa sobero y ese orgullo de yo creerme bien como soy porque después nos va a costar caro pregúntenle a cuantos que han sido soberos y han caído aquellos que Dios le ha dado la oportunidad para dar testimonio los pueden escuchar en YouTube tantas personas que han estado cerca de la muerte en terribles enfermedades cosas inexplicables personas que han ido y han podido ver para regresar y dar testimonio para que lo comprendamos para que lo creamos para que luchemos por intentar agradar a Dios el Señor mismo dijo que por nosotros mismos no iba a ser posible solo se va al Padre a través del Hijo pues vamos a conocer a ese Hijo que nos va a dar una vida nueva vivimos nuestra vida preocupados por un gimnasio por lo que comemos por las vitaminas por las cremas para no envejecer y solamente porque nos engañamos porque igual un día nos va a tocar y un día vamos a ser viejitos y Dios no da la vida pero de la muerte no nos vamos a salvar ese es el paso a la vida eterna ahora como vivimos nuestra vida que tan cerca de Dios la vivimos ese temor a morir se disipa porque ya tú entonces comprendes que verdaderamente está ahí que vas a cerrar los ojos aquí lo vas a abrir allá en la presencia de Jesús y vas a enfrentar el gran juicio y no debemos presentarnos con las manos vacías delante del Señor vamos a aprender cómo agradar a Dios para que agradando a Dios un día escuchemos a decir al Señor Jesús adelante venid a la derecha benditos de mi Padre hermanos Jesús nos ama Dios nos ama está en nosotros en cada uno cuesta muchísimo pero nadie dijo que iba a ser fácil no lo dijo el Señor entonces pues vamos a luchar y en medio de la prueba vamos a aclamar a Jesús que prometió no dejarnos solos pero vamos a vivir creyendo en su existencia para que entonces así podamos recibir sus milagros para que entonces Él pueda obrar en nosotros porque creyendo es que lo vamos a conseguir todo de Dios hermanos desde el canal de Dios en YouTube creciendo en la fe te saludamos siempre con el cariño y el respeto de un hermano en Cristo con corazón abierto para cada día ser mejores en la medida que conozcamos del Señor que aceptemos su palabra que pongamos en práctica en nuestro diario vivir esa voluntad que Jesús nos ha dejado de parte de Papa Dios que el Señor nos colme de amor y de bendición que nos guíe y nos conceda la sabiduría divina para poder agradar cada día de nuestros días a Dios que así sea hermanos bendiciones y compártenlo compártenlo con otros hermanos que puedan escuchar y no es casualidad así es como Dios nos utiliza así es como Él usa sus soldados de la tierra para acercarse y tú tengas también la oportunidad de escuchar y de conocer bendiciones mis hermanos que el Señor en esta santa hora nos colme de su gracia de su amor y de sus bendiciones en Cristo Jesús que así sea hoy y por siempre Amén